Sabes que yo siempre te vengo a ver, ser ese, a quien pone más huevo lo podés perder Hay que ganar, esta estrechada que te va a dejar, de la una y de la van a sacar al final Con gran y lindano pero jamás, pero jamás nos van a igualar Otra, otra vuelta a boca Otra, otra vuelta a boca Sabes que yo siempre te vengo a ver, ser ese, a quien pone más huevo lo podés perder Hay que ganar, esta estrechada que te va a dejar, de la una y de la van a sacar al final Con gran y lindano pero jamás, pero jamás nos van a igualar Otra, otra vuelta a boca Otra, otra vuelta a boca Sabes que yo siempre te vengo a ver, ser ese, a quien pone más huevo lo podés perder Hay que ganar, esta estrechada que te va a dejar, de la una y de la van a sacar al final Con gran y lindano pero jamás, pero jamás nos van a igualar Otra, otra vuelta a boca 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 Otra vuelta a boca Otra vuelta a boca